¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye Mari, vamos a hablar un poquito de lo que has hecho en tu cuarentena, pero creo que vamos a remontarnos un poco a tus inicios. Obviamente pues todo el mundo te conoce, pero para quienes no vamos a hacer un recuento de tu paso por el mundo de la moda, de tu paso por el mundo del reinado, la gracia, el don aire, el lujo y el esplendor, porque tú realmente pues te inicias como modelo, ¿no? Háblanos un poco de esos pininos tuyos en el mundo del amor. Sí, mira, realmente siempre me gustó el tema del modelaje, eso fue en California, estaba yo en California, yo estudié en mi, lo que sería el sophomore, junior, senior, que sería cuarto, quinto y sexto año en California, esto es aquí en Panamá, y allá estuve haciendo algunos pininos, aquí estoy con Mandela, ya estoy, es en el Miss Panamá, cuando ya estaba en el Miss Mundo, esto es en el Francia 98, cuando hacía reportajes del Mundial de Francia 98, aquí haciendo modelaje, estuve en una escuela que era muy famosa en su tiempo, se llamaba Maniquí, con Gloria Díaz, estoy dando la cédula, aquí estoy, y luego de eso, esto estuvo, esto fue Interlude, que fue la primera vez que Vanidades vino a Panamá, y lo hicimos con Maribel Cuervo de Paredes, era la que hacía Interlude, y venían modelos internacionales, y nosotras modelábamos, y luego de eso, entonces, paso a ser Miss Panamá, pero yo te tengo una anécdota, porque realmente yo no quería ser Miss, porque para mí, yo siempre lo he dicho, para mí las Misses eran como airheads, como que no tenían nada que decir, solamente era bella, pero esa era una creencia limitante que yo tenía hacia mí misma, porque cuando entré en todo esto, yo entré en el Miss Panamá, fue para poder pagar mi universidad, porque para ese tiempo, había una situación en la cual, mi papá se había divorciado de mamá, y entonces, ¿qué pagaba la universidad? Yo tenía que hacer una beca préstamo, y a mí, yo hice siempre el modelaje, la preproducción, porque hacía mucha preproducción para comerciales de televisión, y el tema del Miss Panamá, para vender alguno de los premios, y entonces pagar la beca préstamo de mi universidad, y así entonces me graduó, ya me había graduado de comunicadora social, pero tenía el préstamo, así que eso fue, para mí el modelaje, el tema de la belleza, el tema de los concursos, básicamente fue una bendición para mí, porque fue una bendición para que pudiera yo entonces ir creciendo, y después ustedes ya me conocieron en televisión, bueno, yo no tengo tantos años como mi querida Michelle, que Michelle es básicamente ya casi un ícono de la televisión nacional. Ay, no me digas eso, pero tú empezaste también súper joven, Marisela, y estuviste al aire muchísimo tiempo, de hecho, tú hacías Tremenda Mañana, junto con Madre Lane, y ese fue un programa que estuvo 10 años al aire, si no me equivoco, también hacías Entérate. Entérate, no, realmente no, Tremenda Mañana solamente estuvo 5 años, por si yo dije, guau. Ay, no sé por qué yo pensé que duró 10 años. No, no, solamente estuvo 5 años, lo que pasa es que era diario, como ustedes, pero sinceramente, era trabajo arduo, porque en ese momento había que vender, no se creía mucho en el tema del formato, este tipo de formatos, se vendía, se vendía súper, súper, súper económico, así que allí había que pintarse, había que cargar los cables, había que transmitir, había que vender, había que hacer todo esto, y era un trabajo casi que te agarraba las 17 horas del día. Pero la verdad que no me arrepiento, porque son esas cosas que realmente tú, después te das cuenta de por qué aprendiste de esa manera tantas cosas que después te funcionan para lograr otros objetivos, y antes de eso estuvo entera, entera de que eso sí se hizo en RBC Televisión. Así que has tenido mucha experiencia en ese aspecto, también trabajando fuera de cámara, en tu productora Emotion, y creo que el año pasado fue un año muy difícil para ti, un año de, digamos, de llenarte de positivismo ante una situación crítica, como es un diagnóstico de cáncer. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarte en varias de las etapas por las que pasó esta enfermedad. Sin embargo, saliste victoriosa, pero lo que nunca se te apagó fue ese optimismo. Esa manera en que tú tomaste el diagnóstico de tu enfermedad y dijiste, bueno, yo voy a ser inspiración para otras mujeres, yo voy a ser inspiración para pacientes con cáncer, porque yo no dudo que tenías momentos en que te sentías terriblemente mal, yo no dudo en que hay momentos en que colapsabas y que decías, Dios mío, y si realmente este tratamiento no funciona, pero no lo mostrabas. Tú mostrabas la parte positiva, la parte de optimismo para que otras personas se vieran reflejadas en ti. Háblame un poco ahora como público, porque ya no eres protagonista, porque esta es una historia que pasó. Ahora eres público de esa historia que nos presentaste y lo estás viendo desde afuera. ¿Cómo ve la Marisela de hoy a esa Marisela que luchó en ese momento y que venció la enfermedad? Mira, miro las imágenes y a veces yo misma, yo misma me espanto, porque, mira, sinceramente te voy a decir que yo creo que, yo creo que la vida te va preparando para estas pruebas, para estas pruebas que parecen difíciles, pero siempre estás preparado para la prueba, siempre estás preparado si tú realmente tomas esa decisión. Fue una decisión personal, pero fue una decisión, obviamente tú tienes hijos, Michelle, yo tengo hijos, yo tengo hijos muy chicos, pequeñitos, tengo un esposo maravilloso, una familia maravillosa, y sí es cierto que cuando te dan la noticia y se lo digo a todas aquellas personas que han recibido noticias difíciles de enfermedades, es chocante, y tienes que pasar por tu duelo, el duelo de la rabia, de la tristeza, el duelo de negarte ante la situación, y hubo momentos en los que yo misma me reía, lloraba, me reía, lloraba, no entendía bien qué era lo que iba a pasar, pero en medio de todo esto siempre hay una gracia especial, y yo recuerdo bien cuando los doctores me decían, el 50% de esta enfermedad es la mente, el 50% lo tienes tú, lo demás lo tenemos en la ciencia, y la ciencia ha avanzado bastante, realmente sí ha avanzado mucho, pero lo que a veces no avanza es la confianza del paciente, la confianza de que vamos a lograrlo, y cuando la persona entonces está como paciente, siente los dolores, siente el malestar, siente que se le cayó el cabello, definitivamente se deprime, y parte de mi fuerza era decir, ¿sabes qué? Este es parte del proceso, voy a disfrutarlo, voy a ver cómo agradezco en medio del proceso cosas que me están sucediendo, y empecé a ver las cosas de una forma tan positiva, que yo siento que eso vino de arriba, porque yo no creo que yo solita lo hubiese logrado, porque había como una gracia especial en la cual yo veía todo positivo, por ejemplo, se me caía el cabello y usaba peluca, y yo decía, ¡ay qué maravilla! Ya no tengo que ir más al salón de belleza. Claro. Ahora mismo. Viendo el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Exactamente, exactamente, pero sinceramente Michelle, tengo que ser bien clara, de que no es que yo siempre vi la vida de esa manera, fue algo que fue naciendo de mí, porque realmente en mis células yo no me sentía una persona enferma, yo sentía que yo estaba logrando, que lo iba a lograr, y que realmente iba a ser vencedora, y es por eso que cuando tú mencionas que sí es cierto que muchas veces no me gustaba la palabra guerrera, la cual entiendo perfectamente, y no es que no me guste que me llamen así, claro que cuando me llaman así yo entiendo el significado, yo realmente lo que sentía en guerrera era que estaba guerreando contra algo en la cual me sentía un poquito fea, deprimida, como que con las armas, etcétera, en medio de todo esto yo dije, ¿sabes qué? yo voy a utilizar lo que yo conozco, que es reinar, que es coronarme como reina, y yo sentí en ese momento, y lo que tanto yo detestaba a veces es la palabra empoderada, que a veces es, ay, esta palabra empoderada, si toda la vida hemos estado empoderados, la que realmente quieren estar empoderadas, pero realmente es eso, es sentirte empoderada, es sentirte con un poder dentro de ti, de que tú lo vas a lograr, y lo logras, no importa cuál es tu creencia, porque hay gente que me dice, no, solamente puedes ser católica, no, 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 puede ser cualquiera de tus creencias, porque en medio de la fe, tú logras objetivos maravillosos, y lo demás, lo vas haciendo por añadidura, porque todo va conspirando, para que tú vayas logrando los objetivos, y yo sentí que mi proceso, fue bastante rápido, quizás muchas personas dirán que no, pero yo sentí que fue bastante rápido, porque cada día, yo me paraba a agradecer, que estaba viva, que me había despertado, que mis hijos estaban conmigo, agradecer que ya iban pasando las quimioterapias, agradecer por los doctores, agradecer cuando tenía sabor en mi boca, porque te quita mucho el sabor a la boca, y lo sientes todo a mitad, y metal, agradecer que podía leer, agradecer que podía hacer trabajos, en medio de todo esto, porque en medio de todo esto, también podía hacer trabajos, y allí creo que están unas imágenes, acerca del día que me dieron, Chemito, Chemito fue, Chemito Moreno, no es primo mío, pero como somos morenos, nos decimos primo, me dio este cinturón, es tan espectacular, y yo no sé, pero muchas personas que me conocen, saben que yo soy fanática de voceo, fanática, y cuando yo recibí esto, yo sinceramente me sentí igual, que una campeona de voceo, peleando cada uno de los rounds, y ganándonos por los pausos. Lo eres, y lo importante es que nunca te victimizaste, sino que ya, eras ganadora, eres optimista, nada de pobrecita yo, sino cómo voy a hacer para hacerle frente, yo creo que ahí está el valor. Mari, vamos a hablar ahora de la cuarentena, porque la cuarentena para ti, ha sido muy interesante, ha aflorado tu creatividad, y de esta manera, utilizaste toda tu historia, como una oportunidad ahora de emprender. Quiero que me cuentes, cómo ha sido esa cuarentena, y que nos hables de ese emprendimiento que tienes. Bueno, mira, te cuento que en medio de todo esto, a mí, yo creo que todos los días me piden, que le hable a una persona, o que les diga consejos, acerca de cómo manejar esta enfermedad, sobre todo la caída del cabello. Y cuando entramos en la cuarentena, días antes, quizás unos meses antes, yo tenía este proyecto, de hacer estos gorritos turbantes. ¿Por qué? Porque para mí, fue mucho más fácil, utilizar los gorritos, o los turbantes, porque me divertía, hasta me sentía súper passionista, en medio de todo esto, ¿no? Y lo que siempre encontraba, eran t-shirts, que tenían cosas muy lindas, frases muy bonitas, pero no encontraba realmente, un turbante, o frases que pudiera poner, dentro de un gorrito. Y esta idea nace, porque en medio de esta cuarentena, solamente creo que nadie, o personas que tienen un salón de belleza, o alguien que los ayude, o que es experto en manejar, lo que serían las pelucas, puede lograr, que tener las pelucas, perfectas, para poder lucir todos los días. Porque la situación no está, para poder lograr, ir a un salón de belleza, que te lleven la peluca a un lado, que te la traigan, te la tienen que lavar, que te la tienen que hacer los rizos. Entonces yo dije, bueno, al final tenemos que, hay que ver el vaso, medio lleno, no medio vacío. Voy a sacar el proyecto, de los turbantes. Y me uní con la fundación, Pequeños Luchadores, porque esta fundación, es una fundación que no tiene, o sea, realmente es una fundación, vamos a, no vamos a decirle pobre, pero bueno, que está rayando con los, con muy poquito, muy poquitas donaciones, porque donde entra una donación, se va de una vez, y trabajo con niños, con cáncer. Y Michelle, si yo adulta, adulta, a mí me dolía, como si me mordieran los perros, las quimioterapias, cómo tú, cómo tú puedes, como madre, no sentir una empatía, con esos niños, que tienen cáncer. Porque si esos niños, que tienen cáncer, sufren los mismos dolores, que yo sufría, definitivamente, que para mí, esos niños, son más valientes, muchos más valientes, que cualquier, cualquier persona, que le dio cáncer, ya en la adultez, porque de verdad, duele bastante. Y entonces dije, bueno, el 10%, en este momento, no es el 10%, sino que casi, toda la remesa, toda la remesa, va directo, a la Fundación Pequelú, y te voy a contar, que son estos turbantes, o gorritos, voy a ponerme uno. No, y me encantan, me encantan los mensajes, que tienen. Como tú dices, puedes, puedes jugar con eso, puedes, no solamente, combinártelo con la ropa, y oye, y no necesariamente, esto es para una persona, que está sin cabello, o sea, es una tendencia, incluso, lo puedes utilizar, que está súper lindo, súper, súper lindo. Claro que sí, mira, este insta un día a la vez, pero hay otro que me encanta, que se llama, se me cayó el cabello, pero no la corona, se me cayó el pelo, pero no la corona, hay otro que dice, Kimio Day, fuera de servicio, no molestar, porque la gente siempre te pregunta, ¿y cómo estás? ¿Cómo tú crees que estoy? Estoy vomitando. Sí, claro, y ojo, no es una mala intención de la gente, pero cuando tú estás, ay, lidiando con esto, a veces hasta las frases de aliento, ya te suenan trilladas. Sí, exactamente, sí es cierto, pero por lo menos poner algo, en la cual la gente se divierta contigo, que tú puedas también hablar acerca, de que si es un día a la vez, hay otro que dice, el cáncer no gana, fuerza, todo pasa también, y la verdad que, bueno, este fue uno de los primeros, que hicimos como prueba, ahora tengo una excelente modista, que la señora se puso a trabajar este fin de semana, como una verdadera, pero lo hizo excelentemente bien, y tenemos casi todos los colores, y hemos tenido bastantes personas que están apoyando, muchas están apoyando, no para utilizarlo, sino para regalárselo a otras personas, y yo, esto es un buen regalo también, que tú le puedes dar, a esa compañera, a esa amiga, a ese familiar, porque en esto no hay tarjetas de Hallmark, o sea, en esto no hay algo como que, recuperate pronto, o sea, no hay nada de esto, pero un gorrito siempre te va a ayudar, porque, las que hemos pasado por esto, saben como se pone fría la cabeza, y la verdad necesitas cubrirla, entonces la cubres con estos turbantes, con un pañuelo, con pelucas, pero esto es tan, es tan ágil, tan fácil, lo utilizas, lo puedes, esto, lavar rápidamente, y está hecho de una forma así como spandex, y siento que al final, después lo puedes hasta pasar, y regalar a otras personas, con estas frases, que son frases de optimismo, y de ánimo, que es lo que realmente yo quería dejar, como legado, esto, hemos, y te voy a decir que hay algo que, quiero dejar bien claro, Michelle, y es que yo no me creía, capaz, de lograr este, 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 proyecto, en estos momentos, cuando, eh, todos los lugares de telas, estaban cerrados, los lugares donde compraba los turbantes, ya estaba cerrado, el bloque, creo que seis, imagínate, no lo podía comprar, eh, real, no, la movilización, estaba difícil, pero cuando se dice, querer es poder, estos, hace como el 20 de julio, creo, falleció una de mis amiguitas de la fundación, Javieris, y, y la verdad que lo digo, entre tristeza y alegría, porque, yo siento que desde el cielo, ella fue la que le puso gasolina, a este proyecto, porque fue algo así, como que al día siguiente, que tengo que hacerlo, y, mira, fue como que, se abrieron, conseguí un lugar de telas, conseguí la modista, conseguí, conseguí la forma del delivery, o sea, todo se fue arreglando, pero cuando estás en la frecuencia, entonces, yo lo que le diría a la gente es, a veces uno cree que las cosas, porque nuestra mente está, que no se pueden lograr, porque se ve el panorama, bastante difícil, sinceramente, que cuando se mete, se mete corazón, y ganas y pasión, cualquier emprendimiento se logra, y este es un emprendimiento, bonito, sencillo, pero que lo hago, con muchísimo cariño, de verdad, lo estoy haciendo mucho, con muchísimo cariño, se nota, y de verdad que cuando hay amor, cuando hay cariño, se nota, y sabemos que va a ser todo un éxito, nos ha encantado conversar contigo, el día de hoy Mari, saber que estás bien, que has utilizado la crisis, como una oportunidad, de emprender y de ayudar, al mismo tiempo, y que siga siendo inspiración, para tantas mujeres, en nuestro país, y te queremos mucho, y esperemos hablar contigo pronto, nuevamente, bueno Michelle, para mí es un honor, hablar contigo, te quiero muchísimo, a ti, a Rolly, a Nati, a Alex, a todos los que están allá, de Liana, a todos, y Charly, que tiene que venir pronto, a hacerme algo en el cabello, porque ya no sé cómo peinarme, estoy en ese proceso difícil, de que cuando crees o no, pero como dije el día del afro, yo dije, pero debo dejármelo así, ristado, bien al natural, nosotras también, te queremos mucho, y estás bella, como sea, estás bellísima, así que bueno, te queremos mucho, gracias a todos, y bueno, cualquier cosa, lo pueden localizar, en arroba Marisela Moreno, en mi Instagram, allí, en el video de perfil, pueden hacer sus pedidos, ahí está, en el Instagram de Marisela Moreno, en la bio, está entonces, para que puedan pedir eso, gracias.